En distintas zonas de España se están produciendo reiterados cortes de luz que están causando perjuicios muy graves a los usuarios. Perjuicios que resultan graves en cualquier época del año, pero que en verano, con las altas temperaturas, pueden hacer imposible permanecer en una vivienda sin aire acondicionado. Sevilla es una de las ciudades donde en distintas barriadas se están dando con especial virulencia esos cortes y donde Facua y distintos movimientos ciudadanos nos estamos movilizando para reclamar soluciones a la eléctrica responsable, en este caso Endesa, así como medidas a las administraciones a nivel local y autonómico. Pero más allá de exigir garantías en la calidad del suministro, es importante que todos los afectados por estos cortes tengan claro que tienen derecho a ser indemnizados por los perjuicios que sufran. Tienen derecho a reclamar a su eléctrica tanto el pago de la comida que tengan que acabar tirando a la basura, como la reparación de los electrodomésticos que se averían como consecuencia de una subida de tensión posterior al corte. Incluso puede exigirse el pago de las noches de hotel que no les quede más remedio que contratar porque resulte insoportable e incluso peligroso para la salud dormir en casa con estas altas temperaturas. Si te ocurre a ti y necesitas reclamar, ya sabes dónde estamos.